¿Saben que hay estudios que comprueban que una mascota te hace bien? Además lo podemos comprobar todos los mascoteros que realmente tener una mascota en casa es increíble. Pero antes de ir a este tema, vamos a una recomendación que siempre Gaby tiene para hacerlo. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antes que nada, mi saludo a todos y hacerles una recomendación. Si tenés que elegir un servicio de acompañantes, ni lo dudes. Elegí Acompaña. Es el único que te garantiza que quien te va a cuidar a ti o a tu ser querido es un enfermero titulado. Eso les puedo asegurar que es una diferencia enorme. Llamar ahora mismo al 0800-8939 e informate. Vas a encontrar un plan que se ajuste a vos. Y mira esto. No todo cambió. Hay cosas que ya sabíamos. Como que lavarte las manos más y mejor te protege de los gérmenes. O que si precisás que te cuiden, es mejor que lo haga alguien que sepa de salud. Acompaña. Enfermeros que te cuidan. 0800-8939. Y quienes nos acompañan y nos llenan la vida de amor son nuestras mascotas, ¿no Gaby? Absolutamente, absolutamente. Vos sabés que cuando uno se pone a estudiar algunos personajes de la historia, personas célebres, ¿no? Vos sabés que siempre en general hay un animal cerca o un fanatismo a las mascotas o un fanatismo, digo, el perro, el gato, el caballo. Hemos visto desde grandes, no sé, políticos, filósofos, pintores. Entonces, mucha gente que se ha destacado en la historia de la humanidad, hay un animal cerca. ¿Por qué? Porque en realidad la mascota genera en nosotros, con quienes convive, un montón de cosas absolutamente positivas. Y que hoy están estudiadas científicamente. Está comprobado de que baja la presión arterial, ¿está? Diminuye las posibilidades de infarto de miocardio. Disminuye el estrés. Es una solución en muchos casos de inicio de depresión. Se ha visto ya en depresiones profundas, ayuda mucho, pero quizá no sea la solución total. Pero sí, en algunos casos, eso está estudiado por un cuerpo de psiquiatría de Estados Unidos, donde personas que empezaban a tener cierta sintomatología de depresión, le aconsejaban el tener una mascota y esa situación revertía. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué genera todas estas cosas? Porque en realidad la mascota pasa a ser, primero, es incondicional. El amor es incondicional, no importa nada. Nada, no hay otro. El perro, el gato que te quiere y que es tuyo, sácate, ¿sabés? Que llegás a tu casa y va a venir a saludarte, que lo vas a tener. Es nada más lindo que abrir la puerta y que nos salten, que nos mimoseen, que nos demuestren el cariño. Exactamente. Nos da compañía. Ahora, en pandemia, es impresionante. Bueno, se han revalorizado las mascotas. Hay gente que me ha dicho, vos sabés que yo antes no le daba tanto a Golilla, pero ahora es mi compañero. Porque la gente se ha dado cuenta de que... La compañía real. La compañía de esa mascota es realmente maravillosa. Ayuda a socializar, sobre todo en personas de pronto más mayores, de la tercera edad, bueno, en situación de viudez u otras situaciones. Te obliga a salir, te obliga a tener un motivo por qué vivir, ¿no? Porque tenés un ser que tenés que darle comida, darle agua, paseos, se enfermó, hay que llevarlo al veterinario, todo eso que nos genera una mascota. Bueno, a mí me pasa. Yo paseo con Dori y termino hablando con los dueños de los perros. A mí me pasa también. Terminas hablando, porque el tuyo como dice, bueno, este ladra. Entonces, realmente, tener una mascota es mucho más que lo que rápidamente podemos pensar. Pero rápidamente decís, ah, estoy, tengo un perro, tengo un gato. No, no, no. ¿Qué te proporciona? Los perros, por ejemplo, se ha visto que en las terapias que se hacen con animales, la zooterapia, que se hace, bueno, equinoterapia, hay mucha gente que conoce, pero también hay mucha terapia con perros, estos perros se utilizan, se han utilizado a nivel mundial, para la tercera edad, para personas con autistas, para personas con distintos trastornos psiquiátricos y en los establecimientos de reclusión. Establecimientos de reclusión se ha visto que el tener un perro y que esa persona, el preso, se haga responsable de ese animal, genera una mejora en su comportamiento y una responsabilidad súper importante. Hay una película que se llama 17, a mí me encantó, es justamente la historia de un chico que tiene cierta problemática y que termina adoptando un perro. Pero bueno, también tenés una recomendación para hacernos, además de recomendarnos que tengamos mascotas. Exacto, además de recomendarles que tengan mascotas, recomendarles que le den una buena comida. Yo les quiero, en este caso, aconsejar HPM del Laboratorio Birbach. ¿Por qué les aconsejo esta comida? Porque realmente es un nuevo concepto en alimentación. Tiene proteína de origen animal. Eso es lo que necesita tu perro tu gato, no proteína vegetal. Aprendan a mirar etiquetas y ver la diferencia entre unos alimentos y otros. HPM es totalmente recomendable del Laboratorio Birbach, un laboratorio de excelencia, que además tiene las mejores pipetas para combatir las pulgas y las garrapatas. Ahora en todo el año, porque antes eran del verano, ahora es todo el año que con estos calores que tenemos durante el invierno también, que se reproducen. Andá a la veterinaria, pedí el alimento y también la pipeta del Laboratorio Birbach. No te vas a arrepentir. Gracias por recomendarnos siempre lo mejor para nuestras mascotas, Gaby. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Hasta la semana que viene.